... ... Las cosas que hago por esa niña, haber brincado sobre fotos casi me acabo de la sujeta. Hasta que por bien, por jugar seguro. ¡Cuán son, reposar! ¡De sabor, reposar! ¡Cacía! Y el despierto se en el... ¡La cabeza corta! ¡Tres fin a su tar! ¡Emma, we're to situation! ¡De quiche! ¡Reposar, reposar! ¡Hee-hee! ¡Ha-ha-ha! ¡No sirves como quieres tú! ¡Si no paredes en dos, te dismooshan at far! ¡Yo acabo y te desmosé tú! ¡Te daré unos tips de cocina! ¡La técnica es mucho mejor! ¡La primera es con la frida capuzca! ¡Después, vinilad! ¡La herencia se da! ¡Con pimienta, piso! ¡Uuuh! ¡Ese gran sabor que da! 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 ¡Satame! ¡Se me albita de uno! ¡Suscríbete al canal!